Es una canción por Torqueña, del gran autor Benito de Jesús, es más romántico que sentimental. No puedo verte triste porque me manda, tu carita me inventa, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro, indesible, si te entripes, no olvido que la duda de acaso hay. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa, sobre mi cadáver, me caer. Como el santo que brote de tu tristeza, y que todo se entre sin querer. Si tú mueres primero, yo te perdí, no. Escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con quinta sangre, con el corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Nuestro amor, con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con quinta sangre, el corazón.